Vuelven los niveles con vehículos random, pero esta vez tuve que ajustar algunos porcentajes para que esto no fuera injusto. ¡Empecemos! Y si me pongo a verificar los niveles con los portales random, tengo que... Esto era lo que quería hacer. Ufo, ufo al revés además. Ok, se logró. Ah no, todavía no. Se logró, este era más desverificado. A ver... Ok, ok, tenemos una. ¡Oh, ok! Sí se pudo trabajar con eso. Ya verificamos otro. Ok, tenemos la primera. No sé dónde timear el salto de la tercera. Ahí, ok. Bien, 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 bien. Bien, otro verificado. Ahí lo dejamos. Hay solo una parte donde necesitamos un vehículo específico, pero los demás portales deberíamos estar bien, en teoría. Ok, esta parte con swing está aceptable. Esto está bien. Ok, tengo gravedad normal. Uf, me asusté un momento. GG, estamos muertos. Por favor, por favor, por favor que sea Wave, por favor. Cubo, no. Quiero que vean cómo voy a morir en las duales. Quiero que vean. Esto es a lo que me refiero. Por esto es que en esa parte necesito Wave. Ok, estamos muertos. No sé por qué me quedo a contemplar esto. Estamos muertos. Ok, oportunidad, oportunidad. Oportunidad. What the... Pero qué imbécil. Oh, oh, oportunidad. Ok, ok. Esta vez, esta vez sí, esta vez. Oportunidad, oportunidad. Abajo. Sí, no. Ah! No, no. No pensé que esa sierra me iba a matar. Según yo, Tierra of Everything es uno de los más fáciles. Quiero intentarlo. Ah, no. Con Wave no se puede. No, eso sí está muy complicado. Ok. Elol. Ok. Ok, ok. Aquí me puedo quedar arriba, ¿verdad? No tan arriba. Ok, esto sí es buena suerte. Ya, lo que toque aquí... Ya no es mi responsabilidad. A ver, ¿qué toco? Ok. Ok, 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 ok. ¿Qué hago aquí, qué hago aquí, qué hago aquí? ¿Aquí qué hago aquí, qué hago aquí, qué hago aquí, qué hago? Me quedo abajo, me quedo abajo, me quedo abajo. Me excedí. Bueno. Ok, ok, ok. Esto se puede, esto se puede, esto se puede. Esto se puede, esto se puede. A ver, ¿me salto del portal que toque? No, eso fue... Ok, no, no me lo salté. No voy por la moneda. Ok, sí, creo que... Creo que me debe haber ido por Theory of Everything. Uy, espera. No. Bueno, de por sí iba a tocar a Araña. Estaba muerto de todos modos en esa parte. Ok, eso estuvo bien. Ok, sí, Theory of Everything era una mejor opción. Ups. Upsi. ¿Por qué está tocando a Araña ahí? Joder, qué crack. Entonces sí, me voy a... El siguiente va a ser Theory of Everything. Ok, eso está bien. Esto no está tan bien. Esto sí está muy bien. ¡No! Ah, esquivando hordes. Si no, me confundo. ¡No! Ok, ok. El Wave aquí es algo muy bueno. Aquí ya puedo ir abajo. Y esquivar lo que sea que esté. Uy, espérense, espérense. Esto no era lo que tenía en mente. Pidos, pidos. Ok, ok. Eso está bien. Voy a hacer esto. Creo que aquí me lo puedo pasar por debajo. XD. Creo que no, eh. Creo que no. Bueno, al menos nos pasamos algo hoy. Otra nave. A ver si se puede. Bueno, de que se puede, se puede. Pero a ver si puedo. Ok, tenemos la primera. Tenemos la primera. Araña. Ok. Se puede hacer esto con la araña. A ver. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Ok, lo intenté. Ahí está. Ok, eso era lo que quería hacer. Aunque sí, me voy a tener que aguantar con lo que sea que salga. Un wave. Ok, ok, ok. Esta vez sí. Esta vez sí. Otra oportunidad, otra oportunidad. Esta vez no. Voy a tocar esa orbe. Ok, eso está. Ufo, ufo mini está bien. Ok, no importa. Tenemos una moneda. Tenemos una moneda. Ahora sí nos... Tenemos la primera moneda. Ok. Creo que la tercera va a ser la más difícil. Voy a darle unos intentos a Fingerdash a ver qué pasa. Sí, porque este... A ver. No. XD. Ese es el problema. El primer vehículo de Finger está muy lejos. A ver, ya que sale tan seguido la araña. Efectivamente, salió la araña. No voy a ir por la segunda moneda, por seguridad. Nada, ni por la... Ni esquivarlo. Le puedes bajar los porcentajes a los portales. Pero o sea, te refieres de que le aumente la probabilidad a ciertos portales. Puede ser, eh. De todas formas, sí voy a hacer eso. Si modifico algo, pierdo todas las monedas. A TV Favourite no le puedo mover nada. A ver, tengo ganas de hacer Fingerdash. Sí, vamos a hacer... Vamos a hacer esos cambios. Porque aquí solo se puede con un vehículo. Así que... ¿Dónde están los triggers? 51, algo así. Sí, algo así. Si me agrada. El portal de araña ahora tiene un 51% de probabilidad de aparecer. O sea, no digo que vaya a salir la araña, pero sí. Es más probable. ¿Ya ven? O sea, no significa que vaya a aparecer la araña todo el tiempo. Ok, sí apareció la araña. O sea, ya no es tan injusto, pero les digo... O sea, aquí puede aparecer cualquier cosa. ¿Otra vez? Ok, eso está perfecto. Exactamente con el nivel original. A ver, ¿aquí qué toca? Una bola. Ok. No. Ok, ok. Todavía está complicadillo, pero ya no es injusto. Oh, esperen. Uy, no. Eso es muy estrecho para el UFO. No, eso no te equivocas, sino que eres torpe. Uy, 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 uy. A ver, voy a esquivar el... No. Todavía perdí por calcular mal el wave. Sí, eso está bien. Ok, eso está bien. Hasta lo podremos verificar así. What the fuck? Ese fue un muy buen intento, pero a ver. Sí. Sí, por favor, al menos que me lo pase. What the fuck? No. Ok. No, 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 no. Otra vez tú. Me salió robot ahí dos veces. Qué robo. Qué robo. Genialmente, qué robo. Sí. Ok. No. No me puedo hacer eso con cubo. Esta parte se puede hacer con... Con cualquier vehículo aéreo. Y con el robot. ¿Qué? No, yo cambié de gravedad. Bueno, al menos... Digo, al menos ya no es injusto. Yo creo que así está bien. No, de por sí estaba muerto. O sea, de por sí estaba muerto. Ok, nos pasamos Fingerard. No está verificado, pero al menos nos lo pasamos. Digo, ya salgo. Ya salgo. Sí. Ah, nada más faltó la tercera. Tal vez en otro momento. Ahorita tengo interés en hacerme Blast Processing. Eso es perfecto. Digo, el siguiente portal tampoco está alterado. Así que sea lo que sea que me toque, después me tengo que aguantar. Bola. Me debía haber ido arriba. Ok. No voy a ir por la coin. Me da mucho miedo con el swing. Y aquí los porcentajes están alterados para que te salga vehículo aéreo. Aquí puede salir cualquier cosa. Ok. Ok. Ahí estamos. No, esto no. No. Esa parte es imposible con bola. Ok, sí. De momento se ve que eso está bien balanceado. Estoy al revés otra vez. Ok. Esto puede salir muy mal. Esto salió muy mal. Bueno, da igual. No, no voy a ir ni por la moneda. Estoy muerto. Con la bola no se puede hacer esto. Estoy muerto. Ni siquiera quiero ir por la moneda. Una disculpa, mi gente. Ok, ahora sí. Ok, eso está bien. Puedo esquivar el siguiente portal si es necesario. Ahí está. Uy, robot. Robot, se puede, se puede. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, nos pasamos blast. Nada más nos faltó la segunda moneda, pero nos pasamos blast. Un, dos, tres, ocho. Un, dos, tres, ocho. Un. 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 Gracias.